Estimados amigos, estoy acá dentro de la Universidad Externado de Colombia recordando que este año cumplimos nuestros 30 años de egresado y bueno, que esta es la oportunidad para reiterar la invitación que tenemos para nuestro encuentro el próximo viernes 2 de junio en esta nuestra casa de estudios seguramente no solo para recordar todo lo que vivimos en nuestra universidad sino para que reconozcamos los nuevos espacios que hay aquí y sobre todo que nos podamos dar un fuerte abrazo. Nos vemos en próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!